Amores perros 21 gramos Los tres entierros de Melquiades Estrada Babel Búfalo de la noche Sus historias viven en nosotros Son parte de nuestra memoria Escritor y director Realizador de películas documentales Productor de radio y televisión Y profesor universitario Guillermo Arriaga Jordán Es el tercero de cuatro hermanos Nació el 13 de marzo de 1958 En la Ciudad de México Donde pasó su infancia y juventud Lleva sangre tamaulipeca Gracias a su madre La tan pequeña Amelia Jordán Desde niño Cuando asistía a los autocinemas Churubusco y Universidad Jugaba a recibir el Oscar Con una botella de Coca-Cola Y le decía a sus padres Que algún día recibiría un premio En el Festival de Cannes En un principio Su gusto radicó en los libros de historia Y enciclopedias Su llegada a la literatura fue tardía De la mano de Hemingway Mario Vargas Llosa Pío Baroja Y William Faulkner Estudió ciencias de la comunicación Y una maestría en historia En la Universidad Iberoamericana Donde también se desempeñó como profesor Para posteriormente integrarse Al tecnológico de Monterrey Durante sus años universitarios Fue diagnosticado con una enfermedad del corazón Que lo impulsó a escribir En busca de una obra que lo hiciera trascender Más que la escuela Fue el barrio lo que lo formó Su experiencia es la fuente de su inspiración Es de su interés en mostrar la oscura realidad Y las contradicciones de la vida en la Ciudad de México De la que tras años de esfuerzo Se convirtiera en el guión de una de las películas más galardonadas Y sin duda la más recordada del nuevo cine mexicano Amores Perros Que le valió una nominación al Oscar El premio BAFTA a Mejor Película en Idioma Extranjero Y el Young Critics Award Y el Young Critics Award del Festival Internacional de Cine en Cannes El éxito de Amores Perros Le valió una invitación de la compañía Universal Para llevar al cine dos más de sus guiones 21 Gramos y Babel Donde actores como Brad Pitt Venicio del Toro Naomi Watts y Sean Penn Dieron vida a su imaginación Cosechando una cantidad importante de premios Entre los cuales Guillermo fue nominado al Oscar por Mejor Guión Tommy Lee Jones Entabló con él una entrañable amistad La cual se nutrió en viajes para cazar Donde compartieron su visión de la frontera de México con Estados Unidos De esta mancuerna nació Los Tres Entierros de Melquiades Estrada La cual se estrenó en el Festival de Cannes con rotundo éxito Permitiéndole a Tommy Lee Jones recibir el premio a Mejor Actor Y a Arriaga el de Mejor Guión Convirtiéndose en el primer mexicano Desde Emilio el Indio Fernández En recibir el premio de la selección oficial Y cumplir una parte de su promesa y sueño de la infancia Además de su filmografía cuenta con cuatro libros publicados Entre los que destaca Un dulce olor a muerte Novela traducida a 13 idiomas Y la cual se desarrolla en su totalidad en el sur de nuestro estado Con su reciente filme Fuego El cual ha participado en los festivales más importantes de la orbe Y ha cosechado críticas positivas Principalmente en la espontaneidad de las redes sociales Podemos disfrutar desde tu perspectiva como escritor y director El valor de la compasión y el poder redentor del amor Guillermo, gracias por tu filmografía y obra literaria Gracias por visitarnos desde 1979 Y tomar de los hermanos Lucio, Pedro y Melquiades Estrada De elegido de Gustavo Díaz Ordaz, municipio de González La inspiración para la novela Un dulce olor a muerte Y el nombre para el filme Los tres entierros de Melquiades Estrada Muy agradecido con él que viene a visitarnos Viene a acompañarnos aquí un rato Antes venía, pues venía cada dos, tres veces por año Pero pues luego ya le resultó el trabajito ese Ya comenzó a venir cada año y cada año Pero ya no venía tan seguido como antes Quiero que Dios lo ayude y que le vaya bien en todo lo que él hace Para que pueda otra vez regresar acá con nosotros Gracias por portar con orgullo en el Festival de Cine de Toronto La Cuera Tamaulipeca Que se te obsequió en nuestra entidad En el reconocimiento que te hicimos en el 2005 Gracias por tu solidaridad con Tamaulipas Aquí te decimos con orgullo Eres un mexicano universal Y un tamaulipeco de gran corazón Gracias por trascender Gracias Guillermo Arriaga Compadre Guillermo Te invitamos a que te vienes a comer un cevichito acá con la familia Ya sabes que aquí está tu casa humildemente Pero ya sabes que aquí te queremos bastante